El Presidente de la República tuvo su acostumbrado Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno, básicamente se adoptaban nuevas decisiones, se evaluaba lo que se había decidido, se había ejecutado en las últimas semanas y por supuesto, una tarea habitual que tiene todo jefe de Estado de conversar con su gabinete acerca de los distintos temas que atañen a la República Dominicana. Sin embargo, en esta situación hubo una decisión que fue comunicada al concluir la jornada que en alguna medida sorprendió a muchos y es que el Presidente envió a sus funcionarios a partir de este domingo a las calles a escuchar y a hablar con la gente sobre la obra de gobierno. Eso indiscutiblemente busca acercar el gobierno a la gente. Sin embargo, pudiera ser esto visto, leído para algunos como el inicio de la campaña política oficial de parte del gobierno porque indiscutiblemente llevar a los funcionarios a actividades de acercamiento, dice el Presidente de la Conjunta de Vecinos, con otras actividades para conversar sobre los distintos aspectos que el gobierno ha tenido en este trayecto ya casi ya dos años, evidentemente es un movimiento político, toda actividad que se gesta desde el Estado es en alguna medida política. Y bueno, pudiera ser esto fruto de que, como ha dicho reiteradamente la oposición, las encuestas han estado arrojando números negativos al gobierno. Bueno, esta decisión no se había tomado todavía en los primeros dos años de gobierno y parece en alguna medida una contradicción cuando el Presidente dice nosotros procurando acercar el gobierno a la gente, como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a lanzar a nuestros funcionarios a la calle. Es un poco una dicotomía porque si están en contacto permanente con la gente y sobre todo el Presidente, que es un hombre itinerante, si uno lo ve cada fin de semana en algún pueblo, a veces en la semana misma va a una comunidad, parece que eso no ha sido suficiente para generar ese contacto con la gente y que la gente sienta que trabaja por ellos. Ahora, dice la Biblia, no hay fe sin obras. Y el gobierno, si algo ha tenido ese rezago en cumplir y satisfacer con los problemas de la gente, todo lo contrario, se han sumado, se han incrementado los problemas que habitualmente tendría un gobierno, por razón de la crisis económica puede ser, por razón de otros elementos también pudiera serlo. El tema de los apagones es uno de ellos. Como usted conversar con una gente sobre las obras de gobierno, cuando usted no le cumple un elemento tan fundamental y que no era un problema hasta hace meses, como el tema de los apagones. Se le creó un nuevo problema a la gente. El tema de los alimentos, es difícil convencer a la población de que la crisis generada por el conflicto ruso-ucranio, aunque pueda tener razón, aunque pueda tener razón, de que es la motivación principal de todos los males, es República Dominicana. En términos de alimentación, en términos de costo de la canasta básica familiar, de ahí que este sea el segundo y tercer problema para todos los dominicanos, en las principales encuestas, en las principales mediciones que se hacen, y que a su vez sea uno de los principales motivos para que la oposición política pueda incrementar en términos de empatía, de aceptación de parte de la ciudadanía. De manera que esa actividad, ese acto del presidente de la República, donde exhorta a sus funcionarios a integrarse, a lanzarse a las calles, y no es una exhortación, es una orden básicamente, lo que iniciará este próximo domingo, 9, 10 de la mañana, me imagino que ya habrá un itinerario definido. Y muy probablemente, fíjese en los nombres y en los funcionarios que van a cada pueblo, muy probablemente los que hoy o el domingo inician esos recorridos sean los jefes de campaña del presidente en cada una de esas zonas. Anoten ahí, para que después no digan que Cristian Cabrera estaba hablando de disparate ahí, que no es político eso. Busquen bien. Tienen su doble. Cuando vaya, ¿quién? Carlos Bonilla, ministro de vivienda, a la provincia de Asua, por poner un ejemplo, no sé a dónde irá. Fíjese que después, muy probablemente, sea ese el jefe de campaña de esa región. Búsquelo bien, anótelo por ahí. Y esto, en alguna medida, parece una reacción a una serie de golpeos sistemáticos que ha estado dando, por ejemplo, Daniel Fernández con temas que a la gente realmente le afectan. ¿Qué si la alimentación? ¿Qué si el campo? Me refiero a la agricultura. ¿Qué si la falta de obras? ¿El gobierno no inaugura obras? Bueno, ayer vi que inauguró algo. Todo es promesa. Hay gente que, hasta ofensivo me parece, pero le han apodado al presidente Mr. Palazzo, pues ya no son Picasso, son Palazzo. Entonces, no hay fe sin obras. A dos años de gobierno son muchas las cosas que puede exhibir cualquier cosa. Eso es de Santiago, de la segunda, me parece, es de Santiago. De manera que eso es un tema. En alguna medida, el gobierno, y la población tampoco puede estar de tonto útil. Si el gobierno arrancó su campaña, bueno, pues en campaña está. Yo te decía, y creo que es algo que todos sabemos, que la campaña política de un gobierno o de un partido, inicia, sea de oposición o de oposición, al día siguiente de las elecciones. Al día siguiente de las elecciones. Después que se estableció un ganador, el día siguiente empieza el proceso de campaña. No tiene que ser de propaganda innecesariamente, pero empieza la campaña porque una campaña electoral tarda años. Y es lo correcto. Es lo correcto. Usted puede decir ahora, de hecho yo estoy clara y segura de que hay varias figuras que se están perfilando para el 28, no para el 24. Hay gente ya que empezó su campaña para el 28. ¿Pero para qué? Los cargos los dejamos aparte. Para el 32, hay gente preparándose. Hay partidos que tienen más candidatos que oposiciones. Y te voy a decir algo, no está mal, porque un candidato, un perfil, se crea con mucho tiempo. Además de que hay algo dentro de la vida pública, no importa de quién sea, que tú puedes ir construyendo algo y cualquier escándalo te lo puede tumbar. Es una cosa muy seria. Pero miren, el tema del gobierno es bastante delicado, porque no es un secreto para nadie, a pesar de que se cree en su propio punto, de que está en el nivel más alto. Las encuestas de que lo dan como favorito, como que el gobierno está en su mejor momento. Señores, sabiendo que venimos con una crisis mundial, que se suma a la guerra de Ucrania, que no es un secreto para nadie, que la situación económica del país no es la mejor. Sin embargo, por otro lado, se exhiben muchos proyectos y muchas cosas que tú paradójicamente entiendes que algo no cuadra. Y mucha gente está quejándose. Y yo estoy segura que esto tiene que ver, más que la estrategia de la campaña de reelección, que puede lanzarse en cualquier momento, o que se puede confirmar, porque sabemos que eso está en proceso. Pero más que esa campaña de reelección o el acercamiento en materia política, es porque saben que hay un descuido serio con mucha gente en la población dominicana. Hay un descuido serio de muchos sectores que no se les está prestando la atención debida. Y lamentablemente se está sintiendo, y la población dominicana lo está haciendo saber, a través de las encuestas de las redes sociales, del día a día, del boca a boca, porque el boca a boca llega y es un elemento también poderoso. Entonces, si el hombre más informado de cualquier nación es el presidente, mira, por más bonito que le hablen y le pinten el universo o el país que él entiende que tiene, habrá dos o tres, a pesar de que puedan recibir alguna situación de conflicto, de que no guste, que le sepan decir, mire, esto está mal. O tal vez con la lectura de los periódicos, con los medios de comunicación, con el trabajo que hacemos. Porque esto que hacemos tiene que llegar, le guste o no, puede ser que lo que yo estoy diciendo no le agrade al presidente. De que hay mucho descontento en muchas áreas. De que hay proyectos y programas que no se le ejecutan, que no se le dan seguimiento. Y él lo sabe. Hay gente que él le ha puesto encomiendas que no le ha dado seguimiento. Entonces, ¿qué tú haces ante una situación como esta? Y yo lo que digo, siempre lo he mencionado, en estos casi dos años que no se dan cuenta que es como el ser humano. ¿Tú cumples un año más de vida? No. Tú cumples un año menos de vida. Menos de vida. Un año menos. Cada vez que ellos cumplen un mes, es un mes menos de gobierno que les queda. Y sea cuatro, sea ocho, no importa la cantidad, sea doce, es menos. Porque la garantía es salir. Exactamente. Y lo que tiene seguro cualquier funcionario, cualquier gobierno, es que va a salir. Será ese en algún momento. Y se va a ir, miren, sea en el 24, en el 28, en el 32, se van a ir porque no son eternos y porque ya hemos visto que en una población globalizada, intercomunicada y súper hiperconectada, todo fluye de manera excepcionalmente rápida. Entonces, cuando tú tienes una población tan exigente como la que tenemos, que ahora mismo la presión principal del gobierno es la gente que no se queda callada, que dice lo que siente y lo que piensa. Y eso, de alguna forma, ejerce la presión en todo el sistema de gobierno porque cada vez que se da, mira lo que decía, bueno, no lo quiero ni citar, en estas coyunturas de que no es fácil cuando las cosas tú las haces con buena intención y a veces te salen mal o que por situaciones de terceros que están vinculados a ti las cosas salen mal. Entonces, realmente, ojalá, porque fíjate que otro elemento político que veo es que están empezando a reanudar restricciones en algunos lugares por el tema del COVID. Aquí lo que no, 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 aquí no se va a volver a eso. El que quiera cuidarse que se cuide y nadie lo puede tomar como que el presidente está descuidando la salud. No, aquí hay vacunas, aquí el presidente hizo lo correcto. Ahí hay que darle la razón. Hizo lo correcto. Usted sabe que hay una pandemia, las informaciones dicen que están creciendo. Si usted está sin vacunar, vaya y vacúnese, vaya y cuídese, use mascarillas, eso es responsabilidad personal. Al presidente no le pueden culpar por eso. Pero sí, pero sí saber que hay una situación que está afectando bastante a la población dominicana y es esta de aquí del estómago. Hay mucha gente que no, a pesar de todo. Por eso yo decía que comenzaran a escuchar en el corazón del pueblo en la barriga de la gente. El corazón del pueblo está aquí. Mira, mira Cristian. Barriga llena de corazón contento. Mira Miguel, yo te voy a decir una cosa que no sé si mami me permita. La gente antes pedía para un trago. Oye, que está bien relativamente, perdón Loreny, la gente le pedía para un trago. Mira, hoy es fin de semana, dame una cerveza, un para tuyo. Sí, sí, una cosa. Tú sabes que el estado más incómodo que yo tengo es cuando tengo hambre. No, yo no puedo, no me sale, no me sale una sonrisa, cuando tengo hambre que quiero comer, porque a veces yo puedo pasar un día entero, cuando tengo hambre que quiero comer. Eso es importante, la comida y después la salud y por ahí, por ahí. Yo pienso que el gobierno tiene retos importantes, muy importantes. Dentro de eso está la inflación, la economía, el desempleo, la pobreza, entre otros. Eso es innegable, tiene grandes retos y yo sé que es una preocupación del mismo gobierno y por muchas situaciones. ¿Qué yo pienso de todo esto? De manera breve, para pasar con Deyanira que está en la calle, todo lo que haga el gobierno que hicieron las autoridades anteriores va a ser criticado por ellos mismos porque es la oposición. El gobierno ha sido criticado porque no ha tenido un acercamiento con la clase más pobre. Incluso yo he escuchado que dice que el presidente gobierna para los ricos. He escuchado eso y usted a lo mejor lo ha escuchado en algún momento. En esta ocasión... Eso es lo que se busca revertir. Exacto. En esta ocasión, el presidente a lo mejor ha visto alguna deficiencia, por decirlo así, de algunos de sus funcionarios que no han tenido un acercamiento a la clase más pobre y yo veo muy bien esto aunque sea criticado porque si estoy siendo criticado por esto pues vamos a revertir esto, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a medir la satisfacción del gobierno. Este acercamiento yo pienso que va a ayudar al gobierno a crear y planificar estrategias. Eso sería lo ideal, que este acercamiento que sea real, que no se quede solamente en palabras y que estos funcionarios hagan su trabajo en los lugares donde el presidente ha instruido que vayan a escuchar y a responder preguntas, ver cuáles son las necesidades que yo creo que debe ser en aras de buscar una solución. Si es en ese sentido, yo estoy de acuerdo en que los funcionarios, en que el gobierno vaya a donde las clases más desposeídas, pero es para buscar soluciones. Una pregunta porque también me causa un poco de roncha, yo que soy alérgico. Si hay un plan de gobierno, el plan de gobierno se supone que contiene el sentir de la población, ¿por qué no se cumple el plan de gobierno? O sea, es que el plan de gobierno o la ejecución ha estado tan distante de lo que la gente necesita. Yo he dicho aquí que uno de los grandes problemas es que el gobierno va por un lado y la gente va por otro en los principales problemas y que eso en alguna medida es lo que afecta. Yo creo que tú puedas tener un plan de gobierno, pero hay estrategias que tú sobre la marcha simplemente la cambias o busca otra forma.